Hoy sí le aposté al caballo ganador, Anita. Este Kia Soluto es todo hoy. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a perder? Nada que ver, debes prepararte para la derrota. El Chevrolet Joy Sedan va a dar pelea. Les voy a dejar que se peleen, chicos, porque la sorpresa del día la va a dar el nuevo Cherry Arizo 5 Pro. Este auto promete ser el mejor libra por libra. Ya, ya, ya veremos. Y ustedes, mis panas, ¿a cuál de estos sedanes le apuestan? Si te quieres comprar un sedán asequible, pero con una excelente relación calidad-beneficio y de las propuestas más interesantes del mercado ecuatoriano, debes quedarte y ver este versus hasta el final. Hoy ponemos a competir a tres alternativas del segmento de sedanes. Cada uno tiene fortalezas y debilidades en distintos aspectos, pero las tres son de las más cotizadas por los ecuatorianos. El Kia Soluto, el Chevrolet Joy Sedan y el Cherry Arizo 5 Pro. Y lo vamos a hacer viajando desde Quito hasta Papayacta, con el objetivo de probar las especificaciones más importantes de cada vehículo en una situación cotidiana y sacar lo mejor de cada uno. Bienvenidos a este nuevo Versus Triple. Esto es lo que vamos a hacer en cada vehículo. Evaluaremos el consumo de combustible con el vehículo cargado y el desempeño del motor, la maniobrabilidad, la seguridad, el confort interior y la capacidad de carga. Además, haremos dos paradas para cambiar de auto y que cada piloto evalúe los tres modelos para tener una opinión global e imparcial. ¿Cuál será el mejor de los tres? Averiguémoslo en esta nueva batalla épica. Antes de salir, solo quiero repasar brevemente las especificaciones técnicas de los tres modelos. El Cherry Arizo 5 Pro equipa un motor Acteco naturalmente aspirado de 1.5 litros. Este genera 114 caballos de potencia y 141 Nm de torque y equipa cadena de distribución. Este es el más fuerte de todos. En el caso del Kia Soluto, tenemos un motor de 1.4 litros, un poco más pequeño, pero eficiente y económico. Este genera 94 caballos y 132 Nm y también tiene cadena de distribución. Finalmente, el Chevrolet Joy Sedan tiene un motor de 1.4 litros, 97 caballos y 126 Nm. El torque es el más bajito de los tres y en potencia el segundo mejor posicionado. A ver chicos, hasta salir de Quito debo recalcar que no son importantes solamente esos datos mecánicos, sino también la relación peso-potencia. El Cherry pesa 1.583 kilogramos y eso se debe a que es ligeramente más grande que sus competidores. ¿Cuál de ustedes está más gordito, chicos? Bueno, si el tema fuera personal, pues definitivamente yo. Ah, pero en el caso del Soluto tenemos un peso de 1.460 kilogramos, un peso bruto vehicular y la verdad es que se siente liviano y ágil. El Joy Sedan pesa 1.434 kilogramos, así que aparentemente yo tengo la mejor relación peso-potencia, al menos en números. Es por eso que el auto se siente liviano y muy dinámico. Pero bueno, dejando de lado el tema de los pesos, ya dejamos del centro urbano de Quito y acá es en donde se pone buena la prueba. Vamos tomando la E20, una vía que tiene muchas variaciones de altura, cuestas, muchas curvas y una recta importante. Hasta ahora el Kia Soluto se ha comportado bien, con poca exigencia, muchachos. La verdad es que ya estamos en la E20 y acá en las cuestas ya le está costando un poquito más, estoy sobre revolucionándole y es obviamente lógico por su cilindraje. Este, para sacarle el potencial del Soluto, en cuanto a torque, debo llegar a las 4.000 revoluciones por minuto y eso exige un poquito más del motor. Lo que sí me gusta es la precisión en la dirección electrónicamente asistida y la eficacia de los frenos con el sistema ABS. Es clave lo que mencionas sobre los RPMs, Chris. Este Arizo 5 Pro, en cambio, entrega el total de torque a las 3.800 revoluciones por minuto. No es el mejor de los tres, pero con mayor torque disponible no está sufriendo en la cuesta. Eso sí, los ingenieros chinos configuraron muy bien la caja de cambios porque es corta y es cómoda de manejar. Con eso se gestiona muy bien el torque. Además, Chris, tengo que decirte que hay una destacable recuperación del motor a bajas revoluciones. Un punto negativo del Arizo 5 Pro es su dirección hidráulica, que es algo definitivamente a mejorar. Pero aquí, señores, el que entrega el torque más rápido es el Joy. Lo hace a las 2.800 revoluciones, así que en este punto yo les dico ventaja. A pesar de que este motor no es el más moderno, en realidad se comporta bastante bien. Tiene un buen desarrollo y acelera bien. Bueno, la verdad quisiera destacar cómo se ha comportado el Joy en estos primeros kilómetros. Además, quiero mencionar la sujeción de los asientos que da una gran comodidad al momento de conducir, en especial en este tipo de viajes. La carretera en la que estamos, además de ser hermosa, tiene paisajes súper bellos, pero también registra bastantes accidentes de tránsito. Porque, bueno, como saben, tiene muchas curvas cerradas. Durante algunas partes del año hay mucha neblina, presencia de lluvia recurrente. Hay rectas en las que la gente también acelera demasiado en ocasiones. Y pues de ahí también descensos con ramos en mal estado, así que hay que estar pilas. Es por eso que queremos evaluar la seguridad activa de los vehículos, ver qué tal frenan cargados y ver cuál de los modelos tiene el equipamiento en seguridad más completo. Así es, veamos el comparativo en seguridad. El soluto en el eje delantero tiene frenos de disco y en el eje posterior de tambor, frenos ABS. Además de control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. En lo que no se destaca definitivamente es en airbags, pues tiene solo dos, punto negativo. Y lo mismo pasa con el Arizo y el Joy. Por su parte, el Arizo 5 Pro se muestra mejor equipado con frenos de disco ventilados adelante y discos sólidos atrás, sistema ABS, EBD y BAS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y cuatro sensores en reversa. Otra fortaleza para el Arizo 5 Pro son sus aros bitono, que le aportan un gran nivel a su estética exterior. El soluto y el Joy, por su lado, incorporan tapacubos que le restan valor visual a la propuesta de diseño de ambos modelos. Finalmente, el Joy tiene un estándar de seguridad similar al del soluto, con frenos con sistema ABS y EBD, asistente de arranque en pendientes y control de estabilidad. Al parecer, en seguridad activa, el Arizo 5 Pro nos saca una ventaja, Anita. Así parece, pero yo tengo un as bajo la mano. Esa es, Anita. Sabes que ya terminamos las primeras cuestas de la E20. Ahora tenemos unos tramos rectos para aprovechar y acelerar. Ahí también podemos aprovechar y probar suspensión, ver materiales interiores también y el equipamiento de los autos. Bueno, chicos, aceleremos entonces. Me parece interesante el potencial que le sacaron a este motor Akteco. Aunque es un vehículo familiar, acelera muy bien y puede ir muy rápido. Pero además la suspensión es bastante firme. Se asienta muy bien al piso y transmite mucha seguridad en las maniobras. Los chinos cada vez hacen mejores autos. En mi caso con el Chevrolet Joy tengo una buena visión de todo gracias a su construcción más sencilla. También ofrece un buen manejo, la aceleración es destacable y el conjunto en general me gusta mucho. Sin embargo, me parece un poco ruidoso el motor cuando se le exige más. Definitivamente creo que es algo que yo mejoraría. Absoluto le va bastante bien. Este es rápido y la transmisión juega un papel clave en esta misión. Pero para ir rápido sí me toca sobre revolucionarle un poco y esto obviamente implica más consumo de combustible. De ahí el manejo como tal me gusta mucho en este modelo. Es estable, es seguro, no es deportivo lógicamente, pero va bien. Personalmente me gustaría que se mejore su diseño interior y la calidad de los materiales. Este creo que es uno de sus puntos más débiles en el habitáculo. Frente a mí tengo un volante de poliuretano que está bien, pero que no es la gran cosa. Lo bueno es que es multifunción. En el tablero central hay una pantalla táctil de 9 pulgadas que es más grande que la de sus rivales, pero que tecnológicamente hablando no es la más moderna. El diseño en general del soluto es bastante conservador. Por mi lado, Chris, pienso que el Arizo 5 Pro es superior a sus rivales por donde se lo mire. Este tiene en su diseño una orientación al conductor para mayor seguridad durante la conducción. Además es moderno, elegante y tiene plásticos suaves. Suma detalles bien logrados en piano black, una pantalla de 8 pulgadas táctil, muy bonita y un sistema de climatización digital que me encantó. Chris, tú hablaste del volante en el soluto y debo contarte que el del Cherry es de cuero y tiene forma plana en la parte inferior. Lo que da ese toque deportivo, al menos en apariencia. Finalmente, en el manejo diario será útil los sensores de retro, algo que en esta gama de vehículos no todos los traen. Ya que lo mencionan, pues sí debo reconocer que al Joy le faltan un poquito de detalles en el interior. Es simple, los plásticos son duros en su mayoría sin que esto les quite calidad, por supuesto, y la pantalla es de 7 pulgadas. Eso sí, la conectividad es buena ya que tiene Android Auto y Apple CarPlay, al igual que sus competidores. A pesar de esto, el Joy es cómodo y muy práctico. Sin embargo, sí se debería complementar la propuesta en diseño con lo que sabemos que es una marca como Chevrolet. En cuanto a equipamiento general, los vehículos ofrecen lo siguiente. El Chevrolet Joy dispone de tapicería de tela con insertos de vinilo, mandos para el aire acondicionado manuales, una toma de 12 voltios, dos parlantes y elevavidrios delanteros eléctricos. El Kia Soluto saca ventaja en este aspecto por sus elevavidrios eléctricos adelante y atrás, reposabrazo para el conductor, dos parlantes y dos tweeters que mejoran la experiencia de audio, mandos al volante, puertos auxiliar y USB, entre lo más relevante. Finalmente, el Chery Arizo 5 Pro equipa un retrovisor antirreflejo manual, dos puertos USB, mandos al volante, también dispone de dos parlantes y dos tweeters y volante de cuero. Bueno, panas, ya pasamos del sector de la Virgen e iniciamos el descenso hacia Papayacta. Probablemente este sea uno de los tramos más difíciles por las curvas y la inclinación del camino. Acá lo que queremos es probar la suspensión, el frenado y el equipamiento de seguridad. Y la seguridad definitivamente es algo innegociable, Cris. Yo voy a aprovechar las bajadas de esta carretera para probar el sistema de frenado y su eficacia en el Chevrolet Joy. ¿Y ustedes cuál creen que frene mejor de estos tres? Este se da en equipa frenos de disco ventilado en el eje delantero y de tambor en el eje posterior. Cuenta también con sistemas ABS, EBD y con ayudas como asistente de arranque en pendiente y control de estabilidad. La verdad, no tengo quejas. El Joy te transmite esa garantía de una detención oportuna. Se siente cómo trabaja adecuadamente el ABS en frenazos bruscos y el tacto es bueno en general. Así es, y la historia se repite. Con el Kia Sonuto tengo un equipamiento de frenado parecido al del Joy, pero la verdad es que las sensaciones de manejo y de frenado son bastante buenas. En el apartado de la seguridad, Kia ofrece frenos de discos delanteros con ABS y control de estabilidad electrónico. Por mi lado, creo que el nivel de seguridad se eleva un poco más con el Arizo 5 Pro, pues tengo asistencia de frenado, monitoreo de presión de neumáticos, luces de conducción diurnas LED, sistema ABS, control de estabilidad y asistente del arranque en pendientes. En carreteras como esta, donde hay poca iluminación y bastante neblina por las noches, también ayuda mucho tener elementos tan simples como luces direccionales incorporadas en los retrovisores. Por ahora ya estamos llegando a Papayacta, vamos a descansar un poco ahí, vamos a comer una rica trucha, un rico jugo de caña y de ahí vamos a realizar el cambio de conductores para después emprender el regreso. En el Arizo 5 Pro no tuvimos quejas. Creo que esta tarea ayudó mucho el tamaño de este sedán, que es mayor a sus rivales. Asimismo, la buena ergonomía de los asientos ayudó mucho y la gran absorción de impactos de la suspensión delantera MacPherson y trasera semi-independiente con eje de torsión. En el caso del Joy también hubo comodidad. El único detalle que no convenció mucho fue el de los elevavidrios traseros manuales, pero de ahí todo estuvo bien. La buena cojinería y sujeción de los asientos ayudó a que todos disfruten del camino al igual que su suspensión. Finalmente, en el caso del Soluto, uno también llega descansado a pesar del trajinar de las curvas, que siempre implica un desgaste al viajar. En este caso, la suspensión también aportó mucho a la comodidad gracias al sistema MacPherson adelante y de eje de torsión atrás. Respecto de la capacidad en cajuela, el Chevrolet Joy se impone con sus 501 litros declarados en la ficha técnica. En segundo lugar está el Soluto con sus 475 litros. Mientras que el tercer lugar es para el Arizo 5 Pro, que priorizó el espacio para pasajeros en la cabina y dejó la cajuela con 430 litros para carga. Luego de probar los tres autos, debo ratificar que estas son tres de las mejores opciones del segmento. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, por supuesto. Me gustó mucho el andar del Joy. Es divertido, rápido, liviano y le confiere mucha seguridad al conductor durante los desplazamientos. Pero yo quisiera tener un upgrade de motorización e interiores. Chevrolet es una gran marca y tiene mucha trayectoria. Kia, por su parte, me dejó muy buenas sensaciones. El auto tiene buen handling, es económico y la calidad de la construcción es evidente. Pero a mi criterio le falta ese salto en diseño, principalmente. Y el Arizo 5 Pro, pues ya saben lo que pienso a detalle. Concuerdo plenamente contigo, mi querido Juan Diego. Me quedó debiendo algo de materiales internos y de equipamiento el Joy, pero bueno. Su estética black me gusta. Esos detalles en negro le aportan presencia y elegancia. Para su segmento está bien, pero podría mejorar un poco. Respecto del Arizo 5 Pro, debo serles sincero. Me sorprendió cuánto ha avanzado la marca en diseño, acabados, calidad de ensamble y tecnología. Su equipamiento es superior a sus rivales de hoy. Por supuesto, no lo es todo, pero nos deja una gracia impresión con sus estándares de calidad, seguridad y tecnología. Casi no han dicho todo, muchachos, pero quiero añadir ciertos aspectos que son importantes para mí. En el caso del soluto, me gustaría que se mejore el diseño exterior. Kia tiene modelos modernos y recontraestilizados como el Sportage, Sonnet y EV6, por ejemplo. Y a este soluto le falta ese nuevo ADN. Entiendo el segmento al que pertenece, pero sí deberíamos observar esa genética que gusta mucho. De la Arizo 5 Pro me llevo una idea inicial, innovación. Cherry ha sabido reinventarse en el país y en el mundo. Sus productos son cada vez más apreciados y siempre superan el estándar del segmento. Ahora reconocen con amor propio su origen chino y eso es importante, porque como saben, muchas cosas se producen en el país asiático y hay estándares de calidad elevados. Y definitivamente, el Cherry iguala a cualquier marca tradicional. Mientras que en el caso del Joy, es una buena alternativa que cuenta con todo el respaldo de Chevrolet y su trayectoria en el mercado. Bueno chicos, estamos llegando al final de este viaje, pero a mí me ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. Ahora les vamos a presentar los datos decisivos. En motorización consideramos un empate entre el Cherry Arizo 5 Pro con su propulsor Acteco y el impulsor Kappa de Kia. Ambos son eficientes y fuertes. En la seguridad, saca una ligera ventaja a Cherry con su equipamiento al ser más completo. En cuanto a la maniobrabilidad, decretamos un empate. Los tres se conducen bien, su handling es espectacular. Sobre el confort, por ofrecer mayor espacio en cabina se lo lleva Cherry, pero Kia también tiene un nivel muy destacado en comodidad. Carga, el ganador definitivamente es del Chevrolet Joy con una capacidad de baúl superior a la de sus rivales. Finalmente, en precios, el Chevrolet Joy se vende por $17,290 dólares, el Kia Soluto con aire acondicionado por $16,490 a la fecha de grabación y el Cherry Arizo 5 Pro desde $16,490. Saquen sus propias conclusiones sobre la mejor relación precio-producto. Bueno chicos, y luego de estos resultados, ¿cuál fue el ganador para ustedes? ¿Qué les parece si dejamos de esa decisión a la audiencia? Ellos son los que han podido ver las características de estos vehículos en todo este video. Yo estoy totalmente de acuerdo, Juan Diego. Además, cada familia o cada persona tiene su propia necesidad y ya evaluaron los puntos fuertes y débiles de cada uno de los modelos, así que tienen más información para tomar una mejor decisión. Así es chicos, finalmente vivimos en democracia y nada, lo más importante es entregarles esta información para que cada uno tome la mejor decisión de compra. Bueno amigos, así llegamos al final de este Versus con el Cherry Arizo 5 Pro, el Kia Soluto y el Chevrolet Joy. Así es amigos, déjenos en los comentarios qué les pareció este review, su modelo preferido y bueno, recomiendenos también qué otros modelos quisieran ver en este tipo de contenido. Nos vemos la próxima. Bye. Chao. 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 Chao.